Esta es una leyenda que nadie olvidará, todos pensaron que el rey Koopa se había ido del reino de los hongos, pero entonces atacó con su nave calamidad. El rey Koopa regresó más peligroso que nunca con sus niños Koopa, obligados a alzar sus poderes, los super hermanos Mario rescatan a la princesa Zeta y derrotan a la malvada familia Koopa. ¡Atraparé a esos hermanos! Las aventuras de los super hermanos Mario La bella Cutie Pie ¡Auxilio! ¡El agua se volvió petróleo! ¿Sustán, qué debo hacer? Lo que haría cualquiera cuando el agua de su bañera se vuelve petróleo crudo. ¡Tráeme a los hermanos Mario! Mientras estos camellos mantengan la boca cerrada, todo estará perfecto. Sí, pero ¿de dónde vino el petróleo? Mi palacio se está construido sobre un pozo de petróleo y de alguna forma las tuberías que corren por mi pozo se han de haber cruzado con las tuberías del agua del oasis. En ese caso, su real sultanesa, debemos arreglar sus tuberías antes de que se forme la presión del petróleo y su palacio salga volando hasta el cielo. ¡Trámpas! ¡Ayúdame! ¡Estas tontas tuberías no se quedan como yo quiero! ¡Te dije que esto no era un trabajo para una reina de belleza! ¡Tienes que eso a los hermanos Mario! ¡Llegarán en cualquier segundo! ¡Papi, tienes que hacer algo! ¡Vamos a ser inventados por esos sucios montañeros! ¡Escucho que te quejas fuerte y claro, mi queridísima hija detestable! ¡Los tanques de la nave Calamidad están casi llenos! ¡No permitas que los hermanos Mario descubran que estamos robándonos el combustible por las tuberías de agua hasta que hayamos vaciado el pozo de petróleo! ¡Así que detén a los hermanos Mario! ¡Es una orden! ¡Ay! ¡A veces se pone tan insoportable que quisiera arrojarle tomates! ¡Detén a los hermanos Mario! ¡¿Cómo?! ¡Calma, ti hermana! Tengo un plan tan culpa intriguoso que Puffy desearía haberlo pensado. ¡Ay! ¿Qué pasó con mi hermosa naturaleza? ¡Te convertí en la mujer soñada de Mario! ¡Esta es la forma perfecta para distraerlo! ¡Hasta luego, hermanita! ¡Tengo que irme! ¡Trampas! ¡Regresa! ¡Olvidaste mi cola! ¡Vaya! ¡Hola! ¡De seguro tú eres el famoso Super Mario! ¡Un super acierto! ¡Mi super hermosa dama! Es un placer conocerte. Yo soy Lady Fettuccine Alfredo. Un poco insolente, pero muy, muy buena. No quisiera ofenderla, señorita, pero ¿no es una cola lo que acabo de ver? ¿Una cola? ¿Yo? ¡Pero nunca me he sentido tan insultado en toda mi vida! Aquí he estado, perdido en estos calabozos por días sin nada que comer. ¿Y ahora me acusan de tener una cola? Perdóname a mi hermano por ser tan tonto. Tal vez acepte que le invite un bocadillo. Eres muy dulce, querido Mario. ¿Sabes? Yo misma soy una fontanera principiante. ¿Ella una fontanera? ¡Oye! Hablando de fontanería, tenemos un trabajo que hacer, Mario. Luigi tiene razón. Bueno, ya que comimos, creo que deberías traer al sultán y a todos sus invitados aquí. Y donde estarán más seguros por si acaso explota el castillo. ¿No es maravillosa, Luigi? Siempre preocupándose por otras personas. Lady Fettuccini dice que este es el lugar más seguro. ¿Creerías en la palabra de una fontanera principiante? Ni siquiera combina su cola con su vestido. Tal vez no, pero si combina con el resto de mis... ¡Trampa! ¡Regresan a mi encanto natural! ¡Oh! ¡Eso significa que Cutie Pie Koopa me engañó! ¡Felicidades, mis temidos Koopa descendientes! Muy rara vez he visto una maldad mejor hecha. Y ustedes, angelitos aguafiestas, al fin son mis Koopa prisioneros. Iré a ver cómo mi nave roba todo el petróleo. Vamos, tenemos que ponerle un tapón a los planes de Koopa. ¡Nunca verán a los hermanos Mario otra vez! ¡Fíjense en esto! ¡Atrévete a venir a decir eso aquí! ¡Los hermanos Mario están acabados! ¿Quieres apostar? Creo que es hora de que Lady Fettuccini conozca a su reptil soñado. ¡Ah! ¡Un Casanova Koopa! Pero Mario... Tienes que cambiar la voz. Pero Mario, ¿qué se supone que debo hacer? Hola, Cutie Pie en las nubes, mientras yo me encargo de los problemas de fontanería. ¡Ah! ¡Tien! ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Ah! Mis amigos me llaman Casanova Koopa. Pero para ti seré labios dulces. Pero qué bien ves este hombre Oye, ¿quién es este mastodonte? Cutipar, ¿podemos tener algo de intimidad? Deshazte de todo si redecoremos el lugar ¡Sálganme de aquí y déjenos en paz! No creo que a Papi Ray le guste esto Papi solo quiere que yo sea feliz Y créeme trampas, Copacazanova es el único reptil para mí ¡Ligi! ¿Ligi? ¡Ah! ¡Me besa un montanero! ¡Debo llamar a los labios atrás de la cabeza! ¡Ya verás! ¡Así no volverás a besar! Bien, estamos listos, princesa Cuando oído de la señal, das vuelta a la rueda ¡Por favor, ayúdenme! ¡Los niños Copa vienen tras de mí! ¡Luigi, ven acá! ¡Listo, princesa! ¡Ahora! ¡Ahora! Bien, gracias! ¡Yá! ¡Já, vámonos, frágamos! ¡Me går tu oído no más! ¡Oh, my Linda, Jesus All-In-En-E-K! ¡Ya know you better surrender! ¡Oh, my Linda, Jesus All-In-En-E-K! ¡Ya know you better surrender! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Bananas, crisis! ¡Banana-Hut! ¡Me deberá ser el mismo no más! ¡Banana-Hut! ¡Banana-Hut! ¡Me deberá ser el mismo no más! ¡Banana-Hut! ¡Banana-Hut! ¡Gめ de aquí y me lo mismo! ¡Cuchipa y trampas! ¡Vámonos! Ahora conocerán la verdadera maldad del clan Kuka Mario, Luigi, deben detener al rey Koopas antes de que mi palacio sea destruido Solo hay una oportunidad ¡Déjalo salir, Luigi! ¡Ay, no me veis! ¡Me tirás! ¡Muy bien! ¡Nave Calamidad, allá vamos! ¡Ahí va! ¡Pari! ¡Esto va a causar que me bañen! ¡Mejor vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigos! ¿Pero qué vamos a hacer con mi palacio? ¡Están ruinas! Oigan, ya que los Koopas dejaron su cetro mágico aquí, creo que deberíamos hacer la prueba ¡Oh, no! ¡El cetro mágico se derritió! ¡No importa! ¡Mi palacio está perfecto! En ese caso, yo seré el primero en usar el jacuzzi ¡No! ¡No lo serás! Yo lo arreglé, pero yo hice huir a Koopas ¡Ah, sí, pero yo tengo que besar a Koopas! ¡Ah, oíste! ¡Sí, ¡ah, oíste! ¡Sí, pero yo igual! ¡Ah, oíste! ¡A qué lugar! Lo sé! ¡Suscríbete!